Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y el dia de hoy les quiero mostrar una prueba de pago De una web en la que vamos a poder Ir sumando puntos Posteriormente esos puntos los vamos a poder Intercambiar por saldo Directo a nuestra cuenta de Paypal O tambien podemos optar por canjear esos puntos Por una tarjeta de regalo De Amazon, anteriormente Ya les habia platicado de esta web Y el dia de hoy solamente quiero mostrarte Como es el proceso para poder solicitar un pago Y por supuesto te estare mostrando Cuando tenga el dinero En mi cuenta de Paypal El dia de hoy les voy a platicar acerca de GIF Hunter Club Que como te digo es una pagina donde vamos a poder Ir ganando cents, estos cents Tienen el equivalente a un centimo Cada punto y dentro de GIF Hunter Club Tenemos varias opciones Para sumar puntos, como puedes observar La mayor parte de ofertas Y de tareas son de encuestas Tanto las ofertas destacadas Como en el menú de la izquierda Vamos a encontrar una gran variedad De paneles, de ofertas Para poder realizar Tambien hay algunas aplicaciones Que descargar Pero como te digo En su mayoria Sera el contestar encuestas Lo que nos de la mayor ganancia En GIF Hunter Club De cualquier forma Te recomiendo echar un vistazo Al video que te dejo En la descripcion En donde explico como funciona Completamente esta web Para poder retirar nuestras ganancias Lo primero que tenemos que hacer Es configurar la direccion A donde queremos que lleguen los pagos Para ello vamos a dirigirnos A la parte superior derecha De la pantalla Justo donde esta este boton Que tiene como forma de una persona Y luego vamos a dar En donde dice preferencias Ahora nos vamos a dirigir Directamente a la seccion Que dice pagos Y vamos a introducir aqui Nuestro correo Electronico de Paypal Ya puesto el correo Le damos en guardar Y listo Nos dice éxito La informacion personal Ha sido actualizada Vamos ahora si al menú Lateral de la izquierda Y vamos a dirigirnos A la seccion Que dice tienda Y vamos a presionar ahi Desde aqui tenemos la opcion Para canjear nuestros puntos Tanto para el saldo de Paypal Como para la tarjeta de Amazon Si queremos canjear nuestros puntos Por saldo a Paypal Podemos hacerlo Tan pronto tengamos 530 cents Y nos llegara el equivalente A 5 dolares En el caso de la tarjeta de Amazon Podemos canjear Cuando tengamos 1000 cents Que sera el equivalente A 10 dolares En esta ocasión Yo voy a solicitar mi pago A mi cuenta de Paypal Asi que presionamos el boton Que dice canjear Y desde aqui vamos a elegir Que monto es el que queremos canjear Yo voy a canjear 10 dolares Si tuviera mas puntos Podriamos elegir aqui Cuantas tarjetas queremos Con el valor de 10 dolares En este momento Yo solo tengo el equivalente A una tarjeta Que son 1000 puntos Vamos a presionar ahora El boton que dice confirmar Nos dicen si estamos seguros Le decimos si canjear Ha quedado nuestra orden Como pendiente Esta aqui el numero de la misma Abajo nos dicen Que producto Fue una tarjeta de Paypal De 10 dolares Y el estado esta pendiente Hoy es viernes 4 de enero del 2019 Son las 3.49 de la tarde Y pausare el video Hasta que tenga el pago En mi cuenta de Paypal Es lunes 7 de enero Del 2019 Son las 11.20 de la mañana Y este es el correo Que me envio Paypal Hace aproximadamente 7 horas Informandome que GIF Hunter Club Me ha enviado Un pago De 10 dolares Este es el correo Que me enviaron Y lo que estamos viendo Ahora es mi cuenta De Paypal Para que puedas ver Los detalles De esta transaccion Aqui puedes ver Tambien la fecha La hora En que llego El monto Acreditado Llego libre De comisiones Y aqui esta Quien ha enviado El pago Como puedes ver GIF Hunter Club Esta pagando Sin ningun problema Y sin duda Es una excelente opcion Para ganar dinero Directo a tu cuenta De Paypal Contestando encuestas Como siempre Si tienes cualquier duda Por favor Dejala en la caja De comentarios Que con gusto Le estare respondiendo A la brevedad posible Si no estas suscrito A mi canal Suscribete Para que estes al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la proxima Y hasta la proxima